¡Hombre! ¡Qué esto es el cántaro! ¡Nada que este pedazo de bruno que está cada día más animal, yo lo voy a dejar entrar! ¡Pero cuando pidió tener... Está bien, Juanito, no me expliqué nada, nada nomás. ¡Ah! Porque vos se lo ordenaste, y yo pillé a mí, ¿porqué? Porque no tenía deseo de ver a nadie. Ustedes bien podrían haber tenido la prudencia de no entrar, ¿no? Si nos hubiera dicho la verdad, no hubiéramos tenido ningún inconveniente, no prudencia. ¡Pero no levantaste por ti! ¡Nosotros no lo estamos, teníamos esos pelantes! Sí, ¿no le dijo que me fui a la plaza? Sí, pero como nos vimos con los demás que el cuero no se efectúa, sabíamos que tenía que ir un vento. Exactamente, ¿no se efectúa? No, nosotros lo hemos impedido. ¿Y este qué hace acá, vestido así? Qué rico tipo, como si fuera la primera vento y lo ves así, ¿eh? Bueno, tío, qué ocurrencia, tipo camaradas, vos te olvidás cuando andábamos de clave en mí. ¡Bueno, hazla! ¡Termínala! La culpa la tengo yo. Cómo te puse, no me puse, no me sabré que viente. ¿Pero cómo a qué venimos? ¿Acaso no venimos todas las noches aquí, eh? ¿Qué pasa? Que no te raro. Sí, me duele la cabeza, así que, me quiero cositar, váyanse mejor. No, no vayamos por pie fatal, vos te acompañaré. No hablen más, ahora vendrá flores, hoy te pongo. ¡Poné callado, imbécil! ¿Qué dejo? ¿Dijo que me ha venido flores? ¿Qué es? ¿Qué? Ahora, me parece extraño que venga a floretar. Hágame, por favor, váyanse mejor, ¿sí? Nos vemos mañana. Váyanse, váyanse. Vamos, hombre, no es para tanto, no te enojes, ¿eh? ¿Cómo se? ¿Qué es algo verdaderamente extraño? Sí, sí, acá el gato es cerrado. ¿Se fijaron? La luz roja, esa es nuestra luz. ¿Qué pasa? Con razón, tu afán por echarla, ¿sí? Tienes alguna bolada. ¡Váyanse! ¿Cómo se lo topi ese, camarada? ¡Váyanse! ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¡Váyanse, hombre! ¡Dejo! ¡No se tenemos infidelidad esto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya vas a ver cómo se lo cuesta en todo, Flori! ¡Venés a casar el presidente, bolita loco! ¡Venés a la puente gana! ¡Venés a la puente gana! ¿Y acá está la ploda del delito? ¡Dame eso! ¡Dame eso! ¡Dame eso! ¡Dame eso! ¡No sacan las patadas! ¡Dame eso! ¡Dame eso! ¡Dame eso! ¡Dame eso! ¡Dame eso! ¡Tenemos que conocer a la dame! ¡Ahí! ¡Dame eso! ¡Dame eso! ¡Dame eso! ¡Dame la dame! ¡Sí, salga la dame! ¡No, no, no, no! ¡Váyanse! Váyanse, no sacan las patadas. ¡Váyanse! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Che! ¡Repara tanto, eh! ¡Vamos, vamos! Dejemos al hombre solo con su prenda. Señor, señor Sí, Benito Acompañero, caballero, por favor Así que los haces echar Cuando los sepa trago Buenas noches